¡No mire la carátula, mami! ¿Sabes qué? Hay una fila de niñas celosas diciéndome duro, pero por mamita te lo juro, yo soy un curo que pone en apuro. ¡Niña! ¡Yo sé que soy un curo! Pero descártame, tú digas lo que traigo en el disco duro. Mami, cuando tú vayas a comprarme a mí, no mire la cara, tú la escuches y dí. ¡Te lo dije, Yenica! ¡Celera! ¡No! 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 ¡No!